En Coraça México te invitamos a que conozcas la trituradora de piedra Valentini, equipo ideal para agricultores con problemas de piedra en sus terrenos y para las compañías constructoras de caminos municipales y rurales, ya que permite moler la base del camino y carreteras, alcanzando una profundidad de hasta 70 centímetros. Con la trituradora de piedra Valentini podrás tener tus terrenos listos para la siembra, facilitar el desarrollo de las raíces de las plantas, incrementar la captación de agua y retener la humedad, aumentando así el valor del terreno. No lo pienses más y adquiere ya tu trituradora de piedra Valentini. Visítanos en www.coresamexico.com y síguenos en nuestras redes sociales. www.coresamexico.com